¡Bendy! ¡Abre vida mía! ¡Bendy! ¡Abre vida mía! ¡Bendy! ¡Abre vida mía! Las gemelas quieren saber ¡Bendy! 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 ¡Aquí está ya! ¡Aquí está ya! Vuelvo a lograr, a quien caña Vela ya con fuerza, tu papá quiere en tu cabeza Querida familia, grince esta maldita fuerza Papá viene en un hacha y va a cortarlos en pedazos Este mundo es peligroso, quiero demasiado ¡Wendy! ¡Abre vida mía! ¡Las emendas tienen sangre! ¡Wendy! 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 ¡Ah, quien caña! ¡Ah, quien caña! Vuelvo a lograr, a quien caña ¡Wendy! 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 ¡Abre vitamina! ¡Wendy! 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 ¡Wendy!